¡Mmm! ¡Qué rico! Ya se tardó Juanito, ¿eh? ¡Qué sabroso me quedó al pavo! ¡Muy rico! ¡Mijo! ¿Está bien? Lo vio más flaco, lo vio más flaco. ¡Le diré a Willy! Quiero dar las gracias Sí, mi amor. Por este día maravilloso de estar juntos. Una vez más, otro año más, mi hijo. Otro año más, mi amor. ¿Saben qué? Gracias por tener unos hijos preciosos. Maravillosos. ¡Salud! Yo dale gracias a Dios por todo esto. Y sobre todo, pues... A mi pareja de toda la vida. Sí, mi amor, así es. ¿Te acuerdas, amor? Cuando nos conocimos. Sí, mi amor, cada segundo. En Acapulco. ¿Cómo que en Acapulco, pendejo? ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! No nos conocimos en Acapulco. Perdón, perdón, no fue en Acapulco. No, nos conocimos con la prima. ¿La prima fue en Acapulco? En la fiesta de la prima, donde perdí mi virginidad, pendejo mentiroso. Tiene razón, tiene razón, tiene razón, tiene razón. Perdón, perdón. Entonces pongo que te va a hacer más cariño. Bueno, mi compañera que nos conocimos en la fiesta de la prima. A la prima me cayó bien. Bueno, quiero seguir. Vamos a comer, a ser rico aquí. ¿Me das más? Por favor, tengo mucha hambre. Sí, mi amor, claro. Pásame la colita. La colita para después, mi amor. Bueno, bueno, quiero seguir dando las gracias. Mija, deje estar en el celular, que no ve que estoy hablando con usted. Estamos en una familia, en una reunión aquí, familiar. Ponga atención. Quiero dar las gracias porque... ¿Cómo te llamas tú? María, pa. Sí, María, por supuesto. La más chiquita de todos. Quiero dar las gracias porque mi hija María se graduó. ¿Qué no te agradaste la semana pasada? Papá, eso fue el año pasado. Sí, perdón, perdón, perdón. Bueno, pero te agradaste, que es lo bueno. Y también, obviamente, a mi hijo Juanito. Que Juanito se dejó de sus mañas. Ya dejó la vaselina que usaba. ¿Qué onda jefe? ¿Qué onda la vaselina para mi pelo? Sí. Gracias, jefita. Y también me dicen hasta el pelo lindo. Y con eso me consiguió una morra. Una morra de ir al restaurante de Milindo Sinaloa Lagona, gracias a Dios. ¿Milindo Sinaloa? Sí, en el restaurante es aquel. Pero, cabrona, me pegó una enfermedad. Y ahora sí, también. Que ya que estamos dando gracias, gracias a Dios que me libré de ese. Ya me curé de ese. Aleluya. Se le quitó lo puto, mi amor. Ay, aleluya. Se le quitó lo puto, ay. Bueno, bueno. Yo también quiero dar gracias. Diosito, muchas gracias por esta salud que... Salud. Por mi salud y, oh my God. Diosito, muchas gracias que finalmente mi mamá se enseñó a hacer un pavo. Sí, cierto, lo va a hacer. Dos años, no. Ya tenía cara de pollo yo. De verdad. Felicidades, mi amor. Y las papas con Grelia te salieron riquísimas. Muy ricas, muy ricas. Muchas gracias. Ay, ¿qué creen? Hoy me bajó. ¿La fiebre o qué? No, me bajó, me bajó. No estoy embarazada, papá. ¿Cómo que no estoy embarazada? ¿Por qué? Cálmate, cálmate. Yo ya sabía, cálmate. Cálmate, yo ya sabía, cálmate. Mira cómo te pones, por eso no te pones. ¿Qué estás haciendo de razones sexuales? Cálmate, ya, cálmate. Yo ya sabía. ¿Cómo que me calmen yo, hija de tú? Mira cómo te pones, mira cómo te pones. Papá, ya me voy a cuidar, todo bien. Ella se va a cuidar. Ya, ya, cálmate, cálmate, cálmate. Pinches viejas de hoy, viejas fáciles. Ay, está cabrón. Y hablando de viejas fáciles, ¿dónde está tu hermana? Familia, familia, ya llegué. Qué sobrina, mira qué grande estás. Hola, hermana. Hola, mi hermanita chiquita. Mira lo que traje. Para ti, borracho. A ver, mijo, dile una silla a su tía Ramona, por favor. Ándale, nos hablan educado. Sí, jefe, cómo no. Ay, mi sobrinito, eres un amor, Juanito, eres un amor. Qué sabe, tía. Gracias, gracias, tan educado. ¿Sabes de que te bajas coraje? Sí, mi amor. A ver, tía, pues cuéntanos cómo te va. De maravilla, sobrina. Mira nomás la bolsa que tengo. Qué bonita, ¿cómo? Es que me ha ido súper bien en la cuenta de Chispa. ¿Qué es eso? Mira, Chispa es una aplicación. ¿Qué es Chispa? 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 Bueno, yo de todos modos vine aquí porque quiero darle las gracias a Dios porque he podido viajar por todo el mundo. ¿Por la aplicación de Chispa? No, es que me metí en una cundina. ¿Y me estoy ganando el billete? Bien ganado. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo como ama de esta casa también quiero dar mis gracias. Dime amor, diga. Primero que todo, quiero dar las gracias por mis bellos hijos. Mis chiquitos, mis bebitos. ¿Qué es Chispa? ¿Cuánto te quiero, mi amor? También quiero dar las gracias a Dios por bendecirme con esta paciencia que he tenido para aguantar a este señor. Gracias a Dios por haberme bendecido con esta paciencia por aguantar a todas tus putas que has traído a la casa. Que ni siquiera, ni siquiera me han llegado a los talones. Puto viejo inútil. Ni siquiera se te para y todavía estás ahí con las viejas putas. Tranquila, mi amor. ¿Sabes qué? Ni siquiera se te para, ni siquiera me das cosquillas. Córtatelo, dáselo al gato. Viejo pinche feo. ¿Pero por qué tanto por ahí? Cállate. ¿Y sabes qué? Juanito ni siquiera es tu hijo. ¿Qué? Ni siquiera es tu hijo. Bueno, bueno, quién sabe. Ah, bueno. Y ella le contestó. Y ella le contestó. Oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo. Oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo. ¿Cómo va a ser? Vamos a hacer que el balajo... Azul. Azul. Y aquí la bomba explotó, el matrimonio acabó. Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó. Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó.